¿Cómo lograr que te extrañe? Foto, UNSPLASH Cuando conociste a tu pareja dejaste de salir con tus amigos y amigas para solo centrar tu vida solo en el, si es así, esta información te interesa. Un estudio señala que esto en lugar de traer beneficios a tu vida de pareja, a la larga provocará confusión y hasta problemas. Muchos hombres y mujeres abandonan los encuentros sociales para sumergirse en la intimidad de la pareja, saliendo a pasar el rato con sus amigos únicamente cuando el otro se encuentra fuera de la ciudad o cuando se separan. Los conceptos de almas gemelas o individuos hechos, el uno para el otro, son espejismos sobre los cuales el imaginario colectivo tiende a poner toda la expectativa en una sola persona, explicó a Infobae Cecilia Moya, Psicoanalista miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina APA y experta en consulta de parejas. Según la experta Gabriela Ruger, psicóloga especialista en terapia de parejas cuando los roles de amante, mejor amigo y confidente confluyen en un solo individuo, si eso se rompe, la caída es muy dura y la recuperación igual. Por eso, mantener algunos aspectos de la soltería en una relación es realmente el mejor enfoque para sostener la pasión y enriquecer una relación. Poner a una pareja en este pedestal fácilmente volteable de amante perfecto, único y mejor amigo sólo lo prepara para fallar. La cultura popular idealiza el mito de encontrar una única persona, tanto en las parejas como en los mejores amigos que satisfaga todas las necesidades, sin embargo, nadie, ni un compañero ni amigo puede hacerlo. La condición de único en cualquier relación y más aún en la de pareja, genera la ilusión de una completitud que sólo aplasta el deseo, pues exige cada vez más que el otro nos colme, aseveró Moya. Poner a una pareja en este pedestal fácilmente volteable de amante perfecto, único y mejor amigo sólo lo prepara para fallar. Los amigos, por ejemplo, son catárticos y ayudan a resolver los problemas en las relaciones al tener a alguien con quien hablar y pedirle consejo. Sin embargo, la especialista se cuestionó si este aspecto es en verdad propio de la soltería o lo es en realidad propio de la vida misma, por qué renunciar a ellos cuando se inicia o se está en pareja, tras que ideal corremos cuando pensamos que alguien nos puede dar todo o ser lo único, se preguntó. Por muy divertidas que sean las salidas románticas, pasar tiempo con amigos de manera individual o grupal por fuera de una relación puede ayudar a enriquecer el pacto entre los socios, les permite a ambos tener nuevas experiencias que amplían sus intereses y perspectivas, y perseguir pasiones que de otro modo podrían quedarse inactivas, tener una vida rica en intereses en general, conservar los espacios propios y los lugares de crecimiento personal ayuda en el sentido que evita poner toda la carga en una única persona, agregó Ruger, sin embargo, si hay demasiadas diferencias, se pueden generar crisis irreparables en la pareja. Si un miembro de la relación explicó es más bien solitario y planea únicamente una vida de a dos y el otro es sociable y busca mantener activas las relaciones con los demás en diferentes actividades y encuentros, se terminarán por distanciar. ¿Cómo enamorar a un hombre? Foto, UNS, PLA, SH Tener intereses completamente diferentes o trayectorias profesionales que los apasionan e incluso si ambos persiguen los mismos títulos o trabajos, hablar sobre sus experiencias personales puede ayudar a comprender mejor las trayectorias profesionales y las dificultades laborales. Según Ruger, el crecimiento personal siempre alimenta a la pareja, pero la cuestión está en saber acompañar ese crecimiento, si el otro tiene una vida hacia afuera y crece en una dirección y el otro se estanca en su crecimiento posiblemente la pareja. Una buena mezcla de similitudes y diferencias brinda lo mejor de ambos mundos. Los mapas del amor Para no perder de vista a la pareja además del conocimiento sobre el otro, se incluyen las preferencias, amistades y miedos cotidianos de la pareja. John Gottman, profesor de psicología ampliamente conocido por su trabajo en terapia familiar y de pareja y por su análisis de la estabilidad matrimonial, explica que uno de los hábitos saludables que tienen las parejas que son felices y que perduran en el tiempo son lo que se llaman los mapas del amor. Uno de los principios básicos de las parejas emocionalmente inteligentes es que tienen un completo y actualizado mapa del amor. Esto quiere decir que conocen íntimamente el mundo de su compañero, es ese lugar en la mente donde guardamos toda la información sobre la vida de nuestra pareja. Mantener esos archivos actualizados es la clave para acompañar el crecimiento del otro, aseguró Ruger. Mantener el misterio y conservar ciertas áreas de intimidad. Conocer exclusivamente todo sobre una pareja puede tornarse aburrido y rutinario. Tener aspectos de las personalidades propios para unos mismo aumenta la intriga y atracción entre los sujetos. Para la experta, lo importante de tener una vida fuera de la pareja es que el otro esté al tanto. Si bien no significa contar todos los detalles en profundidad, no tiene que ver con la mentira ni el engaño sino con conservar ciertas áreas de intimidad de uno mismo o de experiencias compartidas con otras personas. Mantener un poco de misterio es saludable en la relación. Conocer exclusivamente todo sobre una pareja puede tornarse aburrido y rutinario. Tener aspectos de las personalidades propios para unos mismo aumenta la intriga y atracción entre los sujetos. Barack Obama lo explicó mejor en una entrevista con la revista estadounidense The New Yorker en 1995 Al hablar acerca de su relación con su mujer Michelle, es esa tensión entre familiaridad y misterio lo que hace que algo sea fuerte, porque, incluso mientras construyes una vida de confianza y consuelo y apoyo mutuo, conservas cierto sentido. De sorpresa o maravilla sobre la otra persona, espacio y tiempo personal vivimos una época en la que se nos exige gozar o sentir placer todo el tiempo, en esa línea parece que los solos modernos estuvieran mejor posicionados o tuvieran mayor disposición para hacer lo que les gusta. Estos momentos de dedicación personal revelan descubrimientos, significados y propósitos acerca de la vida, este proceso comienza en la adolescencia y continúa a lo largo toda la vida. Dejar en claro que se necesita espacio personal es una petición perfectamente razonable. Si el otro presume que ser independiente puede ser dañino para él, presionará para que estos tiempos para uno no ocurran. A veces, la presión puede provenir de una pareja necesitada que requiere atención y seguridad constante. Tener una diversidad de aspectos en primer lugar, equilibrados y sólidos ya sea solo o en pareja, solo mejora la calidad de vida, porque conformarse con menos amor, libertad de pareja, salir con amigas hace bien a tu relación de pareja, cómo hacer que un hombre te valore.